Vamos a aprender a cómo insertar un vídeo en una televisión a través de un chroma key en Adobe Premiere Pro. En primer lugar vamos a importar los vídeos en los que tengamos la televisión con el chroma key aplicado, en este caso con una pantalla verde. En esta secuencia tengo estos dos vídeos importados. Este de aquí es de una página web de stock y este de aquí lo grabamos con mi cámara en un trípode y en la televisión reproducimos una pantalla verde. Seguidamente vamos a importar el vídeo que queremos que aparezca dentro de la televisión, que sería este de aquí. Lo importamos en la secuencia y lo que tenemos que hacer es colocarlo por debajo de los vídeos de la televisión. Por ejemplo, colocaremos los vídeos de la televisión en la pista de vídeo 2 y el vídeo que queremos poner en la televisión en la pista de vídeo 1. Para eliminar el chroma key o la pantalla verde de la televisión nos tendremos que dirigir al menú de efectos y buscar incrustación ultra. Este efecto se encuentra en el menú de efectos de vídeo en el submenú clave. Seleccionamos el efecto incrustación ultra y se lo aplicamos al vídeo de la televisión. Después seleccionamos el vídeo y nos dirigimos a la ventana de controles de efectos y en el efecto incrustación ultra pulsaremos en el gotero de selector del color y en el reproductor pulsaremos en el color verde. De esta manera ya tendremos seleccionado el color verde y en las herramientas del efecto incrustación ultra tenemos la opción del ajuste, en la que tenemos una ventana desplegable y seleccionaremos agresivo. De esta manera eliminaremos por completo el color verde de la pantalla. Es posible que la escena de tu vídeo aparezca en otros elementos de color verde o con la tonalidad de color verde. El efecto de incrustación ultra se aplicará a todo el vídeo y eliminará todas las tonalidades y todos los colores verdes de los otros elementos. Para evitar esto tenemos que crear una máscara para que el efecto de incrustación ultra sólo se aplique a la televisión. Teniendo el vídeo seleccionado, en controles de efectos, en el efecto incrustación ultra tenemos una opción al lado que se llama FX que es para activar o desactivar el efecto. Si lo activamos y desactivamos vamos a poder ver cómo el efecto también se está aplicando en otros elementos del vídeo que también son de color verde o tienen una tonalidad verde. Para evitar esto vamos a crear una máscara. Activaremos de nuevo el efecto y pulsaremos en el icono de la pluma para poder crear una máscara de curva a mano alzada. Con la pluma activada vamos a crear una máscara alrededor de la televisión con cuatro puntos. Una vez hemos unido los puntos habremos creado una máscara que la tendremos también visible en controles de efectos en el efecto de incrustación ultra. También tendremos ajustes para ajustar esta máscara y desde el reproductor también podemos desplazarla. Si pulsamos de nuevo en la opción de FX para activar o desactivar el efecto vamos a poder ver cómo el efecto de incrustación ultra sólo se está aplicando en la máscara y de esta manera estaremos aplicando el efecto únicamente en la televisión. Seguidamente vamos a ajustar y posicionar correctamente el otro vídeo dentro de la televisión. Para ello seleccionamos el otro vídeo, nos dirigimos a controles de efectos y con la opción de escala vamos a ajustar el tamaño del vídeo y después en la ventana del reproductor con el cursor vamos a poder posicionar el vídeo dentro de la televisión. Y este sería el resultado. Vamos a realizar el nuevo procedimiento pero con el vídeo que he grabado con mi cámara en el que hemos reproducido una pantalla verde en la televisión. Seleccionamos el efecto incrustación ultra se lo aplicamos al vídeo de la televisión. En controles de efectos en incrustación ultra seleccionamos el gotero seleccionamos el color verde de la pantalla, cambiamos el ajuste a agresivo y creamos una máscara alrededor de la televisión. Después seleccionamos el otro vídeo y ajustamos la escala y la posición para encuadrarlo dentro de la televisión. Recuerda que este efecto lo podemos aplicar a cualquier pantalla o marco que tenga un chroma key, que tenga una pantalla verde o una pantalla azul. Espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Suscríbete!